Seguimos aquí en 168 horas radio por la 97.1 FM NEXT y bueno tal cual lo habíamos anunciado hasta aquí nuestro primer invitado del día, el señor Mauro Mondaka, actor, dramaturgo y muchas cosas más seguramente. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Te presenté bien? Sí, sí, perfecto. Eso sí, eso sí, muy bien. Sí, sí, por ahora es eso. Bueno, ¿cómo arrancaste? Tengo entendido que allá por los 12 años te empezó a picar este bichito. Sí, justamente los 12 años fue que me despertó el ánimo por estudiar actuación, me metieron a estudiar teatro como medio como yo no conocía los 12 años mucho de que se trataba lo del teatro. Sí, ¿vos qué decías? Yo quería ser actor y cantante, lo de cantante lo saqué muy rápido, muy rápido, pero lo de actor me entusiasmó, me metieron a estudiar ahí en el risuto con Ivana Vivas y bueno, le di para adelante y todos los años presentábamos, hacíamos las muestras finales del taller, bien, contentos, armó un grupo lindo y por eso también la permanencia digamos de tantos años, hice nueve años con Ivana y eso estuvo buenísimo, pero el grupo lo meritaba, digamos, era un grupo muy consolidado, éramos todos muy compañeros, éramos un grupo de amigos y ahí muchos de ellos son con los que estoy trabajando actualmente. Claro, seguro. ¿Qué era lo que recordás que te gustaba? ¿Vos querías ser famoso? ¿Querías estar en la tele? ¿Querías actuar? ¿Qué es lo que querías hacer a los 12 años? En realidad, claro, a los 12 años era como que yo decía, yo quiero hacer televisión, yo pensaba que bueno, que yo iba a ir a estudiar en un lugar en donde me enseñaron a actuar en la tele. ¿En la tele? Claro. ¿Qué veías? ¿Te acordás que te gustaba de la tele que dijera bueno, quiero estar ahí? Yo estoy con un par de novelas que miraba con mi mamá, creo que era eso más que todo, así, un par de novelas, qué sé yo, me gustaba ese mundo así que se generaba en la televisión. El teatro, ya te digo, ni lo conocía en realidad, a los 12 años era como, si yo hubiera visto algo, como que no lo tenía en cuenta. No sabía que había tele en vivo en un teatro, ¿no sabías? No, tampoco. No, no, no conocía nada. Y bueno, me metieron como en mi familia con la excusa esa de, bueno, todo actor antes de estar en televisión estudia teatro. Pero qué bueno, ¿no? Porque tu familia te diga, no, dejate de pavadas, ¿no? Y te dijeron, no, si querés ser actor, estudiar. Sí, en un principio yo creo que lo hicieron como medio, bueno, no esté tan al pedo el nene, pero después fue como, el nene le agarró como entusiasmo, como que me entusiasmé mucho y después como que lo seguía haciendo como profesión. Eso estuvo bueno, digamos, ese crecimiento del principio de tomarlo en realidad como un juego. Yo no sabía qué era lo que iba a hacer después de grande y bueno, después sí, me encariñé con la directora, que fue más que todo lo que me enseñó que se hacía en el teatro, que se compartía en este mundo, que se vivía arriba del escenario y eso fue fabuloso, digamos, es lo que aplico hoy en día. en mi carrera. ¿En tu familia había algún antecedente de actores, de gente del mundo del espectáculo? Nada. No, todavía estoy tratando de ver quién, de dónde viene. ¿De dónde viene? No, no, la verdad es que nadie, 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 nadie en mi familia. Mi mamá muchas veces me dice que yo hago todo lo que a ella le hubiese gustado hacer. Ah, pa. Mi mamá está en silla de ruedas desde el año y medio de edad y ella siempre me dice que a mí me gusta la danza también y hago un poco así, bueno, hice y eso siempre me dice que siempre le hubiese gustado la danza, estar en el escenario, actuar, que yo le gustaría actuar conmigo. Y entonces siempre me remarca que a ella es lo que le hubiese gustado hacer, que yo estoy cumpliendo los sueños que a ella. Capaz que viene de la panza. Capaz que viene desde ahí. Genético, ¿no? Capaz que es de ahí, sí. O sea, que en algún punto te sientes como una especie de extensión de ella. ¿Vos estás haciendo lo que a ella le hubiera gustado hacer? Y sí, yo creo que hay una potencia que viene desde antes que es desde ella, digamos. Ahora, ¿también estudiaste licenciatura en teatro? Sí, sí, sí. Actualmente ya terminé el cursado. El año pasado terminé de cursar, este año empiezo a trabajar en la tesis, justamente mañana arranco con un ensayo. No te lo vi muy entusiasmador con él. Mañana arranco. Y por fin, casi te cae una lágrima. Estamos en febrero, yo no estoy acostumbrado a febrero, yo siempre estoy en Carlos Paz y no me muevo a Carlos Paz, ya mañana tengo que ir a Córdoba, pero no, sí, para meterle las pilas al último tramo que queda de la carrera, que es armar la obra de teatro para presentarla y, bueno, recibirme de licenciado en teatro. ¿Cuántos años son? Cinco años. Cinco años estudié, cursé y le hice bien al pie, terminé la secundaria y directamente me agarré y me anoté en la nacional. Tenía como otras inquietudes de estudiar por ahí, me estaba por meter en ciencias económicas, pero era más que todo como algo, una salida laboral, viste, que siempre te dice, bueno, voy a estudiar teatro, pero algo... Pero ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a vivir? En la facultad mismo, vos entrás y te dicen, bueno, chicos, no piensen que con esto le va a ser muy fácil. Entonces es como que me iba a anotar, empezó un curso para ingresar todo a la facultad de ciencias económicas y no, 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 me di cuenta que no, que la estaba chamullando, estaba careteando ahí, no, no. Entonces me anoté en la nacional y me encantó la carrera y la hice, la hice hasta... Bueno, y ahora me falta presentar la tesis y ya está. ¿La tesis qué es hacer una obra? Es hacer una obra de teatro y es toda una investigación en alguna problemática que tenga que ver con el teatro. Elegimos, somos tres tesistas los que estamos trabajando y elegimos alguna problemática que nos interese trabajar y hacer hincapié y después se presenta la obra de teatro como fundamento de él. ¿Y sobre qué lo van a trabajar? ¿Se lo tienen decidido? Y mañana vamos a hablar un poquito de eso. Vinimos ensayando algo el año pasado pero que al final no va a ser lo que finalmente quede. Pero bueno, hay varios temas que nos inquietan como tiene que ver con el imaginario del actor. Bien, hacer hincapié netamente en la actuación. En la rama del teatro que nosotros vemos en la facultad vemos como todo lo que conlleva el teatro y todas sus ramas. Nosotros hacemos hincapié en la actuación sobre todo, así que sobre eso va a tratar, sobre algún tema de eso. ¿Cómo ves esto que uno ve ahora, no? Porque estamos con Carlos Paz, hay un montón de obras de teatro, están los tanques mediáticos, están los actores muy conocidos, en donde pareciera que lo único que importa es salir en televisión, ¿no? No importa si tenés talento, si sos bueno, si hay algo detrás, si tu carrera. Saliste en televisión y la gente quiere una foto con vos porque saliste en tele, no importa quién sos mucho, ¿no? Sí, no. No, no importa. Y es realmente sorprendente lo que genera ese mundo. Nosotros nos sorprendemos por ahí que, bueno, que nosotros mismos nos están haciendo una nota en la calle y ya la gente ve una cámara y es como que se para a ver a ver quién sos, viene y te pregunta la gente. ¿Quién sos? Te pregunté. El otro día yo estaba caracterizado, me parezco el azul, era ahí caracterizado. Con todo eso la gente se me acercó a preguntar, ¿quién son? No, le digo, Florencia la ve no solo, le digo, no sé, pero sí, o somos de acá, señora, no se haga. Y es realmente sorprendente lo que pasa, la gente es muy cholula, la gente. Pero, pero bueno, no sé, la gente le interesa ese mundo de ir a ver al más mediático, al que aparece más, a las figuras que se destacan por eso, no es que busca tanto por ahí el talento por ahí. Dice, bueno, no, pero lo conocía a tal y se van contentos con eso. Y después se va a decir, soy Gustavo Bermude. Claro, soy Gustavo Bermude, pero me vestí así porque no, tengo dos trabajos. Justamente, uno después de las 10 de la noche. Bueno, ¿cómo surgió el tema de escribir? Porque vos sos el autor de La Rebellión de los Porcos. Así es, y surgió por la directora, en realidad yo no me dedico a escribir, pero necesitábamos una obra de teatro, queríamos hacer un trabajo todos juntos, conllevaba que tengamos 12 actores en escena. Primero de que no conseguimos algo que nos llamara la atención y que nos gustara, digamos, con esa cantidad de actores, por el tema de los derechos de autor también, que hubo un conflicto ahí. Y saber que tenía que ser una comedia, porque queríamos hacer una comedia para la gente y que se iba a presentar en temporada en Carlos Paz, que eso también tiene un público especializado, un público, eso para escribir hay que pensar en el público. Y me dijo que si me animaba a escribir, y yo le dije que probaba, que veníamos a ver qué era lo que salía, que nunca había escrito una obra larga, sí, obras cortas, pero bueno, escribía y que si me mostramos. Pero te gustaba escribir. Me gusta, sí, me gusta, me parece como un desafío ahí, como que me entusiasmo con algo y sí, le pongo de dedicación. O sea que la obra surgió porque había 12 actores, y en base a eso tenías que hacer una obra. Claro, tenías que hacer una obra, una comedia y me la íbamos a presentar a quien que nos pasa. Y tenía que ser divertida. Casi una tarea universitaria. Claro, y era como una tarea, digamos, y ahí empecé a buscar información, a ver videos, a nutrirme de anécdotas, de charlar con mi mamá también, que yo vivía en el campo y por ahí tenía algo que ver, no sé, saqué como de todos lados, de charlar con amigos también, tiraban ideas de la directora, nos juntábamos en la casa de la directora y ella me decía, che, y mirá, y si te parece que también anotaba. ¿Y por qué el tema de los animales, digamos, la rebelión de los puercos? Y tengo entendido que cada uno, yo vi la obra hace poquito, ¿no? Pero para que la gente lo sepa, representa un animal, de alguna forma, ¿no? De alguna forma sí. Sí, es como más que todo una construcción. Queríamos hacer algo original y como que tuviera su particularidad también. Entonces ya con el grupo venimos trabajando y por ahí tenemos como un historial de trabajar mucho en naturalismo o algo más costumbrista. Entonces nos parecía que la rebelión y encarar los personajes con animales, a través de los animales, que es una técnica de actuación muy conocida, ver la particularidad de cada personaje. Y además como tratar de utilizar las características y la actitud que tiene cada uno de los actores, que por ahí yo conociéndolo eso me ayudó un montón, escribir en base a lo que yo conozco de mis compañeros y tratar de utilizar al máximo eso que sé que les sale bien y que disfrutan hacerlo. Y entonces encargarlo como personajes para utilizar un registro que por ahí no se ve tanto. Entonces por ahí por eso los personajes son muy extrovertidos, muy caricaturescos, como... Bueno, tienen una modalidad distinta al naturalismo, que eso me pareció. Y a mí, particularmente me gusta trabajar, creí que iba a ser como un desafío para ellos también porque veníamos como trabajando otras cosas y bueno, estuvo bueno. Teatro del absurdo podríamos decir. Teatro del absurdo, sí, del grotesco. Sí, sí. ¿Y cuál fue el primer personaje que apareció? El primer personaje... Y yo creo que primero apareció el conflicto, el conflicto de que haya un asesinato y que eso sea el motivo, digamos. En cierta forma nos burlemos de eso o sea como la comedia negra que por ahí se ríe de ese acontecimiento absurdo. Yo creo que salió primero el conflicto, como que fue un capricho más o menos. Bueno, un asesinato y veamos qué pasa. Y después de ahí empezaron a surgir, bueno, ¿y quién es la que muere? Muere una persona que tiene por ahí importancia dentro de la granja, por ahí como que tiene un poder adquisitivo mayor que los otros en ese contexto. Y bueno, después las relaciones por ahí y bueno, juntar también estos personajes que por ahí son de la granja, del campo, que por ahí no tienen modales, que aparentemente tienen actitudes de animales y que se mezclan a ver con la gente de la ciudad, a ver qué pasa, digamos. Y empezar a chocar todas esas cosas. ¿Y tu personaje? El personaje de la travesti. Bueno, pasó algo particular porque yo en realidad escribí los personajes, sobre todo de las actrices, sí teniendo en cuenta capaz que me imaginaba bueno, este personaje me parece que le queda y utilizar eso. Como a mí mucho no me gusta como en realidad si tengo que elegir, no me gusta hacer algo que escriba yo, digamos. Prefiero afrontar el desafío de que hayeme un texto, hacer un texto de autor y agarrar y encararlo, digamos, como me parezca. Como que me permite un imaginario más grande, más amplio. En cambio ya al escribir es como que ya tenés un ideal o ya tenés más o menos un universo del imaginario en donde sabés que a lo mejor vas a acudir. Entonces, el personaje de los hombres fue como más, no sé, fue más ambiguo. Yo escribí cuatro personajes y a ver cuál me toque y ese se le dejé a la directora a ver qué elegí. Yo pensé que me iba a tocar el de Dectative o algún otro, pero me mandó para el de Travesti. Y es un personaje fantástico. Sí, es muy divertido, es muy divertido. Yo te digo, temía por tu integridad física en algunos momentos cuando estás a cierta altura, pensé que te ibas a, en green parada, pensé que te ibas a golpear con la parte de arriba, debo congresarla. Estuvo ensayado eso para que no pasara, de todas formas la función de hacernos a la anterior. Tuvimos un incidente. ¿En serio? Ah, bueno, entonces no me equivoqué tanto. Le pegué en dos oportunidades a la luz con el pie y temimos que se cayera algo, pero no pasó nada, no pasó, fue bien. La gente en conjunto hizo ¡Uh! Y todos dijimos, es parte, dijeron, es parte, es parte, es parte, es parte, yo debo. Me imagino que debe haber sido complicado el hecho de, bueno, Green Parades no es un lugar específico para hacer teatro, está bárbaro que haya teatro y demás y hay varias obras ahí en esta temporada y está fantástico que se abra, pero digo, no es un lugar específico de teatro. Sí. ¿Se les complicó un poco? Y fue como un desafío también, afrontarnos, veníamos como acostumbrándome, acostumbrándonos a cada espacio que llegábamos. La obra la llevábamos para varios lugares de Córdoba, para el General Roca, estuvimos en Villa del Rosario, en Córdoba, y a todos los lugares donde nos iba había, digamos, algo que adaptarse. Tenía que adaptarnos. Y por ahí nos encontramos en salones que por ahí, que vos decís, esto no es para teatro, ni cómo lo adaptamos. Y poníamos al público arriba del escenario y nosotros actuábamos abajo, era como que nos íbamos amoldando. Green Parades, dentro de todo, como que se adaptaba más o menos a lo que nosotros veníamos trabajando. Sí tuvimos que hacer una modificación del escenario. Nosotros habíamos hecho una función en julio, para las vacaciones de invierno habíamos hecho una función ahí. Y bueno, el escenario nos había quedado medio chiquito. Entonces teníamos que utilizar la parte de abajo, el piso también, y por ahí el público se perdía ciertas cosas, entonces aquí íbamos a estar la temporada. ¿Qué lo habían hecho en otro sentido, digamos, o ahí mismo? No, ahí mismo, pero el escenario era el más chico. Y como después arreglamos que íbamos a estar en temporada, ampliamos el escenario. Lo hicimos un poquito más ancho, le agregamos un metro más de profundidad y ahí nos pudimos como manejar arriba del escenario. Claro, porque el problema es que son muchos en escena. Somos muchos en escena. Y hay gran parte del tiempo que están todos juntos. Estamos todos juntos, sí. Sí, ese es el tema. Y, pero no, bueno, con eso que ampliamos un poco el escenario, nos adaptamos, nos adaptamos y este es el espacio que hay y ahora hay que aprovecharlo. Ahora, me imagino que cuando escribiste la obra habrás pensado, bueno, la pondremos una vez, como suele pasar, una muestra, fin de día, ni lo sé yo, y nunca. Bueno, ¿ya van cuántas? Y ya no sé cuántas, pero... ¿Más de diez, seguro? Sí, sí, creo. ¿Son cinco horas en temporada? Cinco horas y después siete, ¿eh? Por eso, sí. Una docena de veces seguro ya y pinta como que van a seguir, ¿no? La idea, sí, es seguir como el año pasado, que estuvimos haciendo funciones en distintos lugares. La idea es capaz, si arreglamos, por ahí el tema este de que somos mucha cantidad de actores, también influye a la hora de ver si seguimos, es como bastante complicado coordinar. Claro. Coordinar. Sí, porque tienen que estar todos. Tenemos que estar todos, tenemos que poder todos, todos tienen además sus estudios o sus otros trabajos y por ahí le dan más, bueno, más, más, más responsabilidad al otro, qué sé yo. Cada uno tiene sus compromisos. Claro. Pero sí, sí, al principio fue como, bueno, veamos a ver cuántas veces la vamos a presentar. Incluso hicimos una presentación en el 2013, nosotros estrenamos en diciembre, hicimos una sola función, lo cual requirió bastante trabajo en escenografía y, bueno, el ensayo que hemos estado ensayando medio año en la obra, un montón de complicaciones y estrenamos y estuvimos en una sola función. Una sola función en diciembre, no se nos iba a ser temporada porque teníamos como ahí como ganas de hacerlo y estuvimos parados hasta abril, que retomamos, que entraron actores nuevos, porque dijimos, digamos, tanto labor, escribimos una obra para presentar una sola función, gastamos plata en escenografía, en vestuario, un montón de cosas y no, sacamos la gana y dijimos, pusimos objetivo, hacemos una función por mes, donde sea, donde sea, en cualquier lado y lo logramos, pudimos hacerlo. Ahora, casi que se queda sin temporada, tuvieron una dificultad ahí, ¿no? Habían arreglado con un teatro y a último momento... Sí, 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 fue un poco también de nosotros que nos dejamos estar, nosotros la primera vez que hacemos temporada y también hay algunas cuestiones que trabajan con los teatros, que bueno, que no supimos entender bien los tiempos, pero nos presentaron una propuesta que, bueno, no se adaptaba a lo que nosotros queríamos, además teníamos una gran inversión en esa sala, entonces no nos íbamos a adecuar a lo que nos estaban ofreciendo y estuvimos a punto, sí, de bajar y decir, no, bueno, ya está, nos resignamos porque dimos millones de vueltas y aparecieron los chicos de Green con la propuesta de hacerlo ahí, de que íbamos a agrandar el escenario porque estaba la propuesta de los chicos anteriormente, pero no queríamos estar incómodos y realmente con el escenario como estaba, estábamos incómodos, el público no lo iba a disfrutar igual que nosotros, tampoco lo íbamos a disfrutar bien y entonces, bueno, surgió la idea de que se podía agrandar el escenario y que podíamos adecuarnos más a nuestra propuesta y salió y le dimos. ¿Cómo los reciben cuando van por ahí a pueblos más chiquitos? Re bien, re bien. Es un interés y una experiencia totalmente distinta, ¿no? Sí, sí, aparte de trasladarnos… Porque ahí son los mediáticos ustedes. Ahí nos sentimos que somos re famosos, aparte la gente, le decís, bueno, nosotros vinimos de Carlos Paz y la gente, nombrás Carlos Paz y ya, por más de que seamos un grupo independiente así, la gente nombrás Carlos Paz y ya… ¿Y ahora cuando digas, estuvimos en temporada? Cuando estuvimos… ¡Wow! ¡Wow! No, la gente en los pueblos nos recibía excelente, nosotros nos quedábamos sorprendidos de la gente, venía, iba el intendente a verte así de los lugares donde íbamos, estaba en primera fila, después nos dejaban una carta así de agradecimiento por estar en su lugar, presentando la obra, los medios de televisión también, donde íbamos había uno o dos medios de televisión y también así, re contentos, nos brindaban el espacio, nos pasábamos el día antes de las funciones, hablando de la obra, de lo que iba a ver la gente que vaya al teatro y siempre estaba todo el pueblo ahí, era como que íbamos a los cóndores y toda la gente se concentraba ahí en el lugar donde estábamos, así que la respuesta excelente, nosotros nos quedamos cada vez más sorprendidos de dónde íbamos, de cómo nos recibían. Bueno, se vienen el lunes los premios Carlos, ¿Hubo cierta desilusión de que no hubiera más nominaciones? Yo, a ver, te doy mi opinión personal, creo que se tiene que animar mucho más a las producciones independientes, hay que empezar a valorar las producciones independientes, las cordobesas, aquellos que la reman en dulce leche, como decimos habitualmente, y que no costaría nada por ahí ampliar un poco los rubros y como se hacen los Estrellas de Mar, que el otro día se veía, se da premio a la producción independiente de Mar del Plata y después sube su bar a recibir un premio. Claro. Bueno, esa es mi opinión. Está bien y la comparto claramente, sí la comparto. Teníamos en ese momento como expectativas de otra cosa quizás, que uno está ahí en ese momento y se siente invitado, se siente parte de lo mismo, se siente a la misma altura de todo, porque estamos laburando como todos y uno a lo mejor genera una expectativa que, bueno, en el momento te desilusiona un poco, te bajonea y aparte por todo el laburo que nosotros estamos poniendo, como sentarnos a escribir una obra, yo no sé si hay muchas obras locales que tengan un texto original. Y me parece que no. En realidad no. Eso me pareció a mí también que se tendría que haber valorado, que se tendría que haber nominado como autor por guión original. Sí, esperábamos como otra cosa o a lo mejor. En el rubro de comedia estábamos nosotros y de las comedias, realmente comedias que hay, fuimos los únicos que no quedamos nominados. Son cosas que nosotros veíamos y como decir... Bueno, sí, nos desilusionamos. Nos desilusionamos y por otro lado también contentos por la nominación que tuvimos, que no es menor. Sí, sí, sí. Anchi se lo súper merece porque es una cantante genial y lo que hace en escena es muy bueno. Y también estábamos contentos por eso, pero por ahí uno espera el reconocimiento del grupo, en general. Claro. Por lo menos fueron a verlo los jurados. Fueron a verlo, sí. Sí, sí. Porque estaba la queja de otros que ni siquiera fueron nada. Sí, de colegas y amigos que... Sí, que eso es realmente, digamos... Eso sí, como contra nuestro, ponele que... Bueno, que los jurados no consideren tener otro reconocimiento... Pasa, pero me parece que no ir a verte y no podés, digamos, tener juicio de nada, digamos, porque justamente no van a ver obras de teatro independiente, digamos, no dejan de ir a ver grandes producciones. Sí, entonces como... Eso sí, eso sí molesta realmente y por los colegas, por la gente que está trabajando con nosotros durante todo el año y sabemos que son producciones que no vienen desde ahora y que ya están apostando por segunda vez en Carlos Paz. Claro. Y bueno, eso sí molesta, digamos, que no vayan... Sí, como le pasó a los chicos de William... Sí, 40, claro. Sí, 40, claro. Sí. Que es la segunda temporada, ¿cierto? Sí, es la segunda temporada. Este... A parte un espectáculo genial, yo lo he ido a ver y he visto otras cosas también de los que se presentan acá y los chicos me parecen maravillosos, el desempeño de Raúl Aliaga es buenísimo, me encanta y la gente sale fascinada. Claro, yo la fusión que fui estaba lleno y la gente te aplaude de pie, así que no. Bueno, en este programa siempre hablamos de sueños y el cielo es el límite. ¿Qué te gustaría? ¿Sueños? ¿Qué me gustaría? Y bueno, como muchas cosas. Yo creo que ahora estoy cumpliendo un sueño, un sueño que tenía desde chiquito, estar haciendo temporada en Carlos Paz es lindo porque es el lugar donde me crié, el lugar donde empecé a hacer teatro y además con la gente que empecé, que conocí este mundo del teatro. Realmente era algo que desde chiquito sí soñaba y no te lo esperás y cuando vas creciendo te vas dando cuenta que es posible, digamos, que está bien el alcance de nuestras manos. Por otro lado también conozco a otro mundo que se vive en Córdoba con el teatro independiente que es distinto, también me encanta y también estoy cumpliendo un sueño de conocer otro estilo de teatro, otro código y todo el tiempo yo todo lo que agarro lo tomo como un desafío y creo que este año particularmente y el año pasado como que afronté varios desafíos, terminé mi carrera y eso también cumplió un sueño. Ahora terminar de recibirme son como los sueños más cercanos, digamos. Dioses están en todos lados pero atienden Buenos Aires, ¿te gustaría hacer Corrientes, Avenida Corrientes? Sí, sí, me gustaría, incluso tengo pensado después de terminar de estudiar acá a lo mejor ir a estudiar con...